La razón por la que creo que la mansión era muy culto, mirando de nuevo, es porque todos estábamos agarrados y esperábamos pensar a Hefe como un hombre muy bueno, y empezamos a sentir como, oh, no es lo que dicen en la media, es solo un hombre agradable. Otra cosa que me recuerda a una culto es cómo era tan fácil salir de la vida fuera. ¿Cuáles son las experiencias que debía atravesar una mujer para consagrarse como una destacada conejita de Playboy? ¿Qué escabrosos secretos salieron a la luz luego de que el fundador de tan icónica marca muriera? ¿Cómo fue que los abusos se lograron perpetuar a lo largo de tantas décadas? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Ahora mismo, desde nuestro teléfono celular, podemos acceder a servicios como OnlyFans y encontrar todo tipo de contenido para adultos. Cualquiera puede ser estrella de su propia película XXX y ganar dinero con ello. Incluso no hace falta siquiera ir tan lejos. Con descubrir cómo volver monetizable los fetiches ajenos ya es suficiente para que nuestras arcas virtuales no paren de crecer. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que los estímulos eróticos estaban limitados a espectáculos en vivo de muy dudosa reputación. Espectáculos ilegales en la mayoría de los casos que muchas veces no contemplaban el bienestar de quienes participaban en el mismo. El acceso a cierto material que se catalogaba como prohibido era lisa y llanamente un lujo para muy pocos elegidos. Pero algo vino a romper con los tabús y sacó de la clandestinidad intereses que la moral había ocultado bajo la alfombra. Este punto de inflexión decisivo en lo que se refiere al entretenimiento sexual estuvo potenciado ni más ni menos que por una revista. Una revista que se convirtió en todo un símbolo de su época. Una revista que presentaba las novedades de la industria automotriz de alta gama, relatos de escritores de renombre, guías de licores exóticos para exquisitos o entrevistas a actores de carácter. Sin embargo, no fue nada de esto lo que puso a esa revista en el podio de las más compradas por el público masculino, sino las sofisticadas sesiones fotográficas que había en su interior. Sesiones que mostraban a las divas del momento al desnudo, y esto dicho o no de una manera metafórica. Tal fue el éxito de aquella revista que más temprano que tarde empezó a necesitar de un lugar físico propio, alejado de las oficinas de la redacción. Y así como Disney precisó de un parque de atracciones y de un castillo real para amplificar sus conceptos, esta revista estiró sus tentáculos y muchos de sus fundamentos se materializaron en una especie de búnker secreto. Hablamos de una guarida que sería el espejo definitivo de todo un imperio que acabaría, como todos los imperios, en una espiral de decadencia y monstruosidades. Hoy, el lado oscuro de la mansión Playboy. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si tuvieron alguna vez el acceso a alguna revista Playboy y cómo fue que llegaron a esta, si alguien se la regaló, si la compraron, si la heredaron. Quiero leer sus historias con respecto a esta revista y también les dejo una pregunta. A ver si saben cuál fue la primera famosa que apareció en la revista Playboy. Quiero leer sus comentarios aquí debajo, también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros vídeos. Y les recuerdo que existe una versión sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto para los miembros de este canal. Si se quieren unir a los miembros del clan Mephisto, tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo y elegir la membresía número dos maestro oscuro. Bueno, ahora sí, comencemos. El sueño húmedo americano En 1953, el primer número de Playboy salía al mercado como una respuesta desenfadada al puritanismo y los modelos encorsetados que los Estados Unidos promovían desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Ya quedaban atrás las estampas inocentes e idílicas de las ilustraciones de Norman Rockwell, plasmando una sociedad prolija, monógama y pudorosa. Es bien sabido que cada acción provoca una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Y esto no es un simple refrán. Se trata de la tercera ley de Newton, y como cualquiera puede comprobar, funciona igual de bien para la física como para la sociología. Tras años de imposiciones, ahora los americanos querían rock and roll, automóviles veloces y chicas alegres con faldas cortas. Por eso no es de extrañar que un producto como Playboy se ganara un lugar de privilegio en la cultura popular, primero en Norteamérica y más tarde en casi todo el planeta. La revista y todo su background creció y se extendió hasta conformar la Playboy Enterprises Inc., que llegó a convertirse en una de las marcas más reconocidas a nivel internacional, comparable a verdaderos monstruos como Adidas o Coca-Cola. Pero, como es lógico, este imperio de las fantasías tenía un lado oscuro. Aunque ya había indicios de que algo no olía bien en la mansión Playboy, el real escándalo estalló en 2017, cuando el ya nonagenario magnate de las conejitas, Hugh Hefner, se despidió para siempre de las fiestas y las sábanas de seda. Para muchos, Hefner era algo así como un héroe de una época dorada, una época a la que muchos querían recordar como una especie de inocencia lúdica, pícara y sonriente. Otros pronosticaban que tras la muerte del hombre todo iba a desmoronarse, y lo cierto es que algo de razón tenían. Tanta fue la coerción con la que este hombre impregnó a su entorno, que hubo que esperar a que ya no estuviera vivo, para que las voces a las que había mandado a callar empezaran a ganar espacio. Fue entonces cuando se descubrió que esta mansión, que se vendía como el lugar de los sueños del goce, en realidad era una casa de las pesadillas, pero no nos adelantemos. Antes de ir a los testimonios de las víctimas, de la gente que vivió en este lugar, es necesario que comencemos por el principio. Breve historia de un niño reprimido El 9 de abril de 1926 nacería en Chicago quien le daría vida a uno de los conejos más icónicos de la cultura. Y no, no hablamos del creador de Roger Rabbit, mucho menos del creador de Bugs Bunny. Hablamos de un tal Hugh Hefner, que lejos de dedicarse a los dibujos animados, sería el cerebro tras un logo que hoy en día sigue despertando las más variadas opiniones. Hugh, que más tarde sería recordado por ostentar un elevadísimo estilo de vida, pasó sus primeros años en una situación más bien humilde. La Gran Depresión hacía estragos en el pueblo estadounidense, y el niño se aislaba del gris entorno, refugiándose en cómics y películas de la época. Mientras los adultos hablaban de la difícil situación económica del país, él dejaba que su imaginación volara, soñaba con paisajes de fantasía e iba armando situaciones extrañas en su mente. Esta fascinación por crear mundos no era avalada por sus progenitores, que eran metodistas ortodoxos y no veían con buenos ojos que su pequeño desviara su atención de aprendizajes que consideraban más nobles. Imagínense su reacción cuando el pequeño, con un poco de curiosidad, les preguntó sobre el sexo, quería saber un poco más sobre esto. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hicieron? Le evadieron la pregunta, le respondieron, ¿qué sucedió? Básicamente lo que pasó fue que lo castigaron. Entendiendo rápido que su hogar era tierra de prohibiciones, el joven, luego de servir en el ejército hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, estudió psicología en la Universidad de Illinois. Su plan? Poder abrir su cabeza a nuevos horizontes. Y este detalle puede ser muy revelador, porque a la psicología acudió Hugh al momento de idear su concepto para la revista que lo haría famoso. Además, fue en base a intrincados y perversos juegos mentales que sostuvo su turbulenta vida privada. Su personalidad inquieta lo llevó a buscar modos de comunicar sus ideas a más y más personas, por lo que no tardó en demostrar un notable interés por el mundo editorial. Ingenioso a la hora de redactar, trabajó en la revista estudiantil Schaff, una publicación de corte humorístico. De a poco sobró evidencia de que su tema preferido era la sexualidad. En Schaff, sin ir más lejos, se podía ver artisbo de lo que luego sería la Playboy, como la presencia de una modelo en la portada y la descripción de ella escrita por Hebner, algo parecido a lo que luego llamó Playmate. Al mismo tiempo, el aspirante a gran empresario contrajo matrimonio con su primera esposa, Mildred Williams, la mujer con quien perdió su virginidad, según contaría él mismo. Al poco tiempo tuvieron dos hijos. En apariencia, eran una joven familia con un próspero futuro por delante. No obstante, Hugh sentía que estaba viviendo una farsa. Tenía un trabajo creativo, una mujer, niños, había cumplido con varias de las expectativas con las que lo habían criado. Pero aquello no lo terminaba de satisfacer. Entonces, en sus largas noches de insomnio, empezó a dar rienda suelta a un proyecto que hacía tiempo sobrevolaba sus pensamientos. Hef, como también se le conocía, tenía en mente una nueva revista, una publicación cargada de erotismo que buscaba convertir hasta el último de los sueños románticos de los caballeros en realidad. La idea de Hugh era clara. Abrazar el más puro de los hedonismos y destronar esa idea pasada de moda que decía que el sexo debía ocurrir siempre dentro de los límites del matrimonio. Con estas premisas rondando sus más altas ambiciones y gracias al préstamo de amigos y familiares, dio punta pie a Playboy. Logró sacar un impactante primer número para el que se había reservado un genial haz bajo la manga. Había comprado una fotografía de Marilyn Monroe, desnuda. Una imagen que había sido tomada antes del salto a la fama de la actriz. ¿Y qué hizo con ella? La utilizó como un desplegable central. Esta primera edición incluyó un editorial escrito por el propio Hefner, donde exponía la filosofía de su invención. Una declaración de principios que puso de su lado a millones de hombres, porque no solo se trataba de mujeres voluptuosas, sino del apoyo a la libertad de expresión, del periodismo incisivo y serio y la literatura de alto nivel. Este primer número no tenía fecha, ya que Hefner pensaba que Playboy podía llegar a fracasar y nunca habría hecho un segundo número. Pero ya sabemos cómo terminó la historia. Y aquello no iba a acabar en esa anécdota, porque Playboy había llegado para quedarse. La excitante fórmula del éxito Para 1960 Playboy y Hefner estaban en la cima. El imperio del hombre contaba entre sus inversiones con una cadena de clubes nocturnos, hoteles y casinos, y una legión de conejitas que amenizaban las veladas con orejas postizas, sugerentes prendas y medias negras. Pero la buena racha duró hasta los 70, cuando el camino ya había sido allanado y otras propuestas hicieron su entrada en el mercado. Propuestas mucho menos refinadas y un poco más explícitas que aprovechaban el clima de la liberación para apostarlo todo por el material gráfico. Revistas como Hustler, fundada por el también legendario Larry Flynn, salieron a disputar la Playboy el monopolio del mercado masculino. Por otra parte, la industria del cine para adultos comenzaba a tener una llegada mucho más directa al público, y la declaración de principios hecha por Hefner en aquel primer número de Playboy comenzaba a quedar obsoleta. Como dirían hoy, demasiado texto. Pero no es fácil derribar a un gigante y Playboy recogió el guante y extendió su línea comercial. Así, sin temor a probar nuevos caminos, la marca salió a competir en el terreno del video, del cine y las nuevas tecnologías. Dicho con otras palabras, el conejito con el moño de Gentleman se arremangó para dar batalla. A la par, Hugh comenzó a vivir en la mansión Playboy, que desde 1959 hasta 1974 se encontraba en Chicago. Posteriormente se trasladaría a sus coordenadas finales. Ubicada en Beverly Hills, la mansión de Hugh Hefner se convirtió en un emblema de fiestas y orgías por las tres décadas siguientes. Allí se daban cita a actrices, modelos, celebridades y artistas por igual. Se trataba de la meca de quienes buscaban contactos, todo tipo de excesos y claro, conejitas. Actualmente evaluada en 200 millones de dólares, de acuerdo con el sitio Mansion Global, la propiedad tiene alrededor de 1.360 metros cuadrados. Entre los lujos que contiene están un zoológico, una casa de juegos, piscinas y un bosque privado. Solo se podía especular con lo que allí dentro pasaba y se decía de la mansión Playboy, lo mismo que se dice de Las Vegas, lo que allí ocurría, allí quedaba. El morbo popular hizo el resto y las historias no tardaron en multiplicarse. Tanto que nadie ya sabía diferenciar qué era verdad y qué inventado, generando una oportuna ambigüedad que en lugar de resultar peligrosa, solo seducía más y más al público en general. En 1989, Hef contrajo matrimonio por segunda ocasión con Kimberly Conrad, una de sus conejitas. Tuvieron dos hijos y vivieron juntos en la mansión. No obstante, en 1998 la pareja se separó. El hombre contrajo matrimonio una tercera vez en 2012 con la también conejita Playboy, Crystal Harris. Finalmente se convirtió en su viuda y más tarde en esta historia veremos el rol que terminó ocupando. Hugh terminó de encomprarse como personaje de la cultura pop estadounidense, cuando trabajó en un reality que lo seguía por el deslumbrante interior de su propiedad. El sujeto iba de acá para allá con su bata, mostrándose siempre despreocupado y preparado para entregarse a los más diversos placeres. Y hay que decirlo, para el hombre promedio de esa época, Hugh Hefner era alguien a quien admirar. Sin embargo, llegando al 2012, su revista y sus clubes nocturnos empezaron a recibir duras críticas por su visión misógina y discriminatoria. Con nuevas herramientas críticas, el mundo en que Playboy trataba a la mujer se puso bajo nuevas lupas y quedó claro que aquello sería el fin de toda una cosmovisión. Para ese momento, Hugh empezó a perfilar como una especie de villano para muchos. Un hombre que simbólicamente había rebajado a las mujeres al rol de simples servidoras. Desde hacía tiempo se rumoreaba que el imperio de Hugh Hefner tenía un par de esqueletos escondidos en el closet, básicamente porque todos los imperios tienen un esqueleto. Las preguntas no se hicieron esperar. ¿Entonces todo eso que durante tanto tiempo se había dicho podía ser cierto? ¿Cosas horribles ocurrían en sus dominios? Y otra vez las especulaciones, esta vez recargadas. Pero nadie se esperaba lo que sucedería luego del 27 de septiembre de 2017. Ese día el gran magnate murió a los 91 años por causas naturales. Fue entonces cuando por fin se supo todo el horror que las paredes de la mansión habían presenciado. Una vez más, la realidad superaría la ficción y es así como nuestra historia vuelve al principio. Ventilando la mansión Playboy Las famosas conejitas de Playboy eran la cara visible de la compañía. Una suerte de mascotas de carne y hueso que paradójicamente se levantaban como una especie de emblema de la liberación femenina. Glamorosas, hermosas y mantando todas las miradas, daba la impresión de que ellas eran las verdaderas dueñas de la compañía. Y desde todos los rincones del mundo las candidatas se postulaban para ser parte de este ejército de bellezas de élite. Las ventajas aparentes de ser una conejita Playboy eran muchas. Fiestas, exposición mediática, la posibilidad de hacer contacto con agentes y ejecutivos de alto nivel en el mundo del espectáculo. Un primer paso para, con un poco de suerte, tener una oportunidad de ser la siguiente Marilyn Monroe. La parte menos comentada era que en el mejor de los casos a lo que podía aspirar era a ser parte del harem personal de Hugh Hefner. En 2022, todos estos rumores, sumados a no pocas denuncias acumuladas a lo largo de 60 años, fueron organizados y puestos al descubierto en una serie documental titulada Los Secretos de Playboy. Alexandra Dean, quien está a la cabeza de este proyecto documental que busca diseccionar la sordida intimidad tras esta marca, recopiló testimonios de ex empleados, conejitas y personas del círculo cercano de Hefner. Avalada por las declaraciones de Crystal Hefner, la última esposa del empresario, la documentalista no dudó en mostrar, por primera vez, una imagen más real de lo que ocurría detrás de las puertas de la mansión más deseada del mundo. Si bien era evidente que el activo más importante de la compañía eran las mujeres, había algo que se mantenía por debajo del ojo de la prensa. Las fiestas temáticas, que eran eventos y reuniones con personajes de nivel internacional y que incluían servicios de prostitución VIP. Lo tenebroso del asunto es que el consentimiento no siempre era una condición indispensable para la concreción del servicio. Ya fuera por coacción, manipulación psicológica o incluso por la fuerza, los grandes peces gordos que acudían a las tierras de Hefner siempre se lograban salir con la suya. Según sus allegados, Hugh Hefner no distinguía entre amigos y enemigos. Jennifer Zaginor, hija de su mejor amigo que además era su médico personal, se crió en la mansión Playboy desde los seis años. Para ella era como su segundo hogar y pudo ver de cerca a Hefner actuando de una manera que se acercaba más a la de un tirano embrutecido por el poder que a un tío bonachón. El aura de glamour que proyectaba la mansión atrajo, entre otras, a Holly Madison, una joven que en el año 2000 quiso ingresar a la plantilla de las conejitas, deslumbrada por figuras como Pamela Anderson y Anna Nicole Smith. De paso, si quieren saber más sobre Anna Nicole Smith, los invito a ver el video que está subido no en este canal, sino en mi otro canal que se llama El Día Que, y este video en particular se llama El Día que Murió Anna Nicole Smith, los invito a verlo, les voy a dejar un link para que lo vean y si no lo buscan ahí en el buscador de YouTube. Continuemos. Era sabido que Hefner tenía cinco o seis novias a la vez, entre las que había una favorita. Este rol de niña mimada era un puesto muy codiciado y lleno de beneficios, pero también de una constante presión. Holly logró ocupar ese lugar durante siete años y confirmó lo que otras antes que ella habían declarado. Hefner decidía cuándo y dónde podían hablar sus novias. Además, tenía para ellas una serie de reglas a seguir. Reglas que abarcaban desde el color de tintura que debían usar al control absoluto de sus rutinas. Hef decidía incluso qué tipo y color de esmalte de uñas debían colocarse y les prohibía terminantemente el labial rojo. Esto podía ser, como muchos han apuntado, una técnica de manipulación psicológica propia de un controlador compulsivo. Los rumores decían que Hefner no toleraba el labial rojo por razones misteriosas, y se tejió toda una serie de teorías alrededor de este hecho. Pero la verdad parece ser mucho más sencilla. El sujeto quería mostrarse en control de todo lo que hacía su negocio, dejando en claro que las mujeres que entraban a vivir bajo su techo eran simplemente mercancía. Una inversión que podía abandonarse sin un parpadeo si se salían del plan y se atrevían a cuestionar los dictados de su patriarca. Además, para los 2000, Hefner pasaba de los 70 años y su reino privado mostraba ya signos de una patética decadencia. Las salas de la mansión habían sido decoradas por última vez en los 70 y desde entonces mantenían el mismo aspecto. Como diría una de las esconejitas, parecía una película porno filmada en el set de James Bond. Pero si lo que ocurría dentro de la mansión era espeluznante, mucho peor era la estructura cuidadosamente articulada que se había construido alrededor para evitar que algo del horror trascendiera. Existía de hecho un equipo de limpieza dedicado a suprimir declaraciones, escándalos y noticias que sacaran a la luz las agresiones sufridas por las modelos y el personal femenino. Mujeres golpeadas, drogadas y abusadas e incluso secuestradas como esclavas sexuales durante días eran retiradas de circulación y convertidas en parias por la misma élite que se había servido violentamente de ellas. Tarde descubrían que sus historias estaban condenadas a desaparecer. Tenían a todo el mainstream y el jet set dispuestos a poner todos sus recursos para silenciarlas. Hugh Hefner había logrado levantar un entramado para sostener su poder y de esta manera poder cometer una serie ilimitada de abusos. Tras la muerte de su esposo, Crystal Hefner dio varias entrevistas. Curiosamente ella lo había defendido de todos los ataques y acusaciones anteriores, pero luego de que el magnate pasara a mejor vida se decidió a cambiar su versión y a dejar testimonio de todo lo que vivió a lo largo de su matrimonio en la mansión Playboy. ¿Pero por qué este brusco cambio en sus declaraciones? Según la misma Crystal, con ayuda de la terapia psicológica, descubrió que había sido víctima de maltrato y de manipulación. Un dato no menor, Crystal conoció a Hugh Hefner cuando ella tenía 21 años y él. 81. Entre las revelaciones de primera mano que la ex esposa de Hefner dio a la prensa, dijo que en la residencia se había impuesto un toque de queda a las 6 de la tarde. En este sentido, Hugh Hefner era metódico, bordeando lo maniático. La casa debía estar en calma para que él disfrutara de su cena, que era siempre la misma, sopa de pollo con queso. Luego se tumbaba a ver sus películas favoritas. Este era un periodo de descanso para lo que vendría después, una intensa sesión de sexo grupal en la que todas las personas que habitaban en la mansión, excepto el personal de limpieza, estaba obligado a participar. Según Crystal, en el fondo todo era una especie de ritual que Hefner organizaba para no sentir el paso del tiempo. Porque la verdad es que ella era un anciano y todos se apresuraban en complacerlo para mantener sus lugares en el negocio. De hecho, todas sus conejitas favoritas debían pasar por las orgías organizadas en la mansión, como una especie de prueba para demostrar que eran dóciles y bien dispuestas. Crystal recordó la primera vez que se topó cara a cara con una de esas fiestas. Casi le resultó surrealista la cantidad de geles y juguetes sexuales que había por toda la habitación, repleta de espejos. Y eso sin hablar de la cantidad de drogas. Y también de la asofilia, porque claro, esto se vuelve más y más turbio. Una experiencia traumática con la que la mujer debió convivir durante años hasta que finalmente y tras la muerte de su esposo, pudo tratarla en terapia. Creo que en realidad tenía síndrome de Estocolmo, resumió Crystal con congoja. Otros detalles fueron emergiendo por parte de otras favoritas de años anteriores, como la manía de Hefner por no usar protección y utilizar aceite para bebé como lubricante en sus encuentros íntimos. A pesar de que esto causó infecciones y problemas ginecológicos en sus compañeras y aún con una orden médica de por medio, él se negó a abandonar la práctica. Y siempre se salía con la suya. Contradecir a Hugh Hefner era un boleto de salida inmediato. Tampoco hizo caso a sus médicos cuando le advirtieron que estaba abusando de las famosas píldoras azules, el Viagra. Debido a esto, padeció uno de los más conocidos efectos secundarios adversos. Perdió la audición de un lado. Ante el esperable Te lo dije de sus allegados, él respondió que prefería mil veces quedarse sordo que renunciar al sexo. Y en eso quizás no hubiera habido nada de malo, excepto de que Hugh Hefner era un depredador inescrupuloso. La declaración del mayordomo Pero no solo las conejitas del harén de Hefner rompieron el silencio tras su muerte. Uno de sus mayordomos, que permaneció a su servicio y viviendo en la mansión durante 18 años, reafirmó lo que le decían las declaraciones de todas las mujeres que vivieron y sufrieron el estricto régimen tras las puertas de Playboy. Brian Horowitz fue mayordomo de la casa desde 1997 hasta 2016. En una entrevista para el podcast Girl Next Level, habló además de las férreas directivas que había dentro de la casa con respecto a las relaciones entre el personal y las mujeres. Se consideraba que todas las modelos que vivían en la mansión eran novias de Hugh Hefner y estaban terminandemente prohibido que entablaran relaciones cercanas con el personal. Estas reglas, por supuesto, no siempre se cumplían y a espaldas del dueño de casa, sucedieron una serie de aventuras de las que muchos guardaron el silencio. El glamour y los excesos suelen ir de la mano y basta con tener una regla a tiro para sentirse tentado a romperla. Hoy día, uno de los hijos de Hugh Hefner, Marston Hefner, que tiene 33 años, abrió una cuenta de OnlyFans donde comenzó a vender contenido íntimo propio. Heredero de una importante fortuna, muchos se preguntan con qué necesidad recurriría una plataforma de contenido para adultos, y la respuesta es al menos extraña. Ocurre que Master Hefner es fanático de Pokémon y lo que recauda en su perfil de OnlyFans lo destina a comprar productos de la franquicia. Considera que sus aficiones debe pagarlas él mismo con su dinero, y aunque está casado y su esposa no está muy a favor de la iniciativa de Marston, él continúa adelante. Curiosa decisión que el hijo de quien levantó un imperio vendiendo la sexualidad ajena, decidiera vender su propia sexualidad para comprar unos juguetes inocentes. Por otra parte, Crystal Hefner decidió sobrellevar su pasado, ayudando a quienes no pueden hacerlo, y se inscribió en la universidad para obtener un título en psicología, mientras se desempeña como empresaria en el mundo de los NFTs. La historia y los secretos de la mansión Playboy han ocupado portadas y especiales televisivos. El escándalo se ha ido ramificando, pero también diluyendo con el tiempo. Seis años después de la muerte del hombre que decidió modelar el erotismo con sus propias reglas, mucha agua ha corrido bajo el puente. La herencia de Hugh Hefner se repartió entre sus cuatro hijos, y buena parte fue a parar a instituciones benéficas. Que todo quede en una especie de hermetismo parece responder a la misma lógica, por lo que todo quedó encubierto mientras el hombre estaba con vida. ¿Por qué sostenían todos tanta lealtad con este monstruo? La respuesta no es muy compleja. Se descubrió que la mansión Playboy contaba con cientos de cámaras y micrófonos ocultos en sus habitaciones. ¿Qué significaba esto? Que Hugh fue durante años el sabio guardián de los oscuros secretos de aquellas celebridades y personas de poder que acudían a su hogar para saciar sus deseos. Entonces estuvo cruzada su impunidad con una serie de extorsiones. Bueno, no existen pruebas, pero tampoco dudas. El fundador de la revista Playboy vendió la mansión de Los Ángeles antes de morir, pero se le permitió seguir viviendo allí hasta su fallecimiento. Ahora, el famoso palacio de las fiestas está siendo refaccionado en su totalidad a medida que su nuevo dueño intenta que vuelva a un habitable. El lugar fue tomado por saqueadores cuando nadie vivía allí. De acuerdo con la revista US Magazine Globe, las habitaciones, incluso la de Hebb, fueron despojadas de cosas como juguetes sexuales, estatuas doradas, sábanas usadas y lencería. Se llevaron también obras de artes valiosas. Incluso aseguran fueron quitadas piezas de la mampostería a modo de recuerdo. Darren Metropolis la compró en 2016 a 100 millones de dólares y simplemente la abandonó por un tiempo. Finalmente ahora, después de la gestión de algunos funcionarios de la ciudad para convertirla en un monumento histórico, ha accedido a restaurar la casa a su grandeza original. Lo correcto y lo incorrecto suelen relajarse con respecto a la época. Mientras que hoy mismo los límites están difusos y los discursos no son capaces de abarcar todas las facetas de un mismo fenómeno, el caso de la mansión Playboy nos hace reflexionar sobre el negocio que esconde el sexo y el rol que hombres y mujeres han mantenido en este negocio. También podríamos agregar que el poder, como se sabe, corrompe. Por ende, el poder absoluto corrompe absolutamente. Igual de sabidos que los dueños de los imperios siempre han tenido la tendencia a creerse dioses, al menos dentro de sus carísimas cuatro paredes con piscina y solarium. Por su parte Playboy Enterprises decidió cerrar la versión en papel de la revista en 2020. Ahora todo cambiará con su nueva plataforma centrada en el mecenasgo y los contenidos digitales. Playboy se transforma para adecuarse a los tiempos, como las tentaciones se transforman para adaptarse al mercado. ¿Hay algo de malo en explorar la sexualidad? Claro que no. Lo malo es que, tras esto, las perversiones de la humanidad y el abuso de poder cambian de nombre y se siguen reproduciendo como inocentes conejitos. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Agradezco a todos y cada uno de los miembros del clan Mephisto que aparecen aquí a mi costado porque gracias a ellos es que podemos llevar a cabo estos videos que muchas veces son censurados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.